A casi 35 kilómetros de Ancud, en el sector Linao, Río Negro, se estableció este miércoles el puesto de comando en las primeras tareas de búsqueda coordinadas del vecino residente de esta comunidad, identificado como Helmut Cárdenas Guineo, de 35 años, quien fue visto por sus familiares durante la mañana del pasado lunes 22 de marzo, momento desde el cual se perdió todo contacto, concretando la familia la tarde del martes la denuncia por presunta desgracia. El día lunes en la mañana a las 8 y media salió desde la casa, iba a destino a darle agua a los animales y de ahí dijo que se iba a dirigir a pescar al río negro que está a mi espalda y de ahí no apareció ese día ni hasta ayer tampoco, también no apareció. Y ya entrando a las 10 de la noche más o menos se llamaban a los carabineros para poner constancia de presunta desgracia. Y hoy día aparecieron los carabineros y que informaron que más tarde iban a venir supuestamente los de los huapes porque todavía están en procedimiento, así que van a ver más adelante si de aquí a mañana o más tarde que llegaran ellos. Una distancia estimada entre 3 a 4 kilómetros en promedio habría recorrido Helmut Cárdenas en la mañana del lunes, trayecto que durante esta jornada hicieron los voluntarios de bomberos de la ciudad de Ancud especialistas en este tipo de búsqueda, fijándose una zona de huellas que hasta aquí aparece como único referente en las primeras tareas de rastreos coordinados. Angustia que en especial viven la esposa y los dos hijos del hombre desaparecido, esperándose que conforme el curso de la denuncia por presunta desgracia se sumen nuevas diligencias durante la jornada del jueves en una zona que al margen de amplia se ve caracterizada por una zona frondosa de vegetación y bosque, además del curso del río Negro, frecuentemente visitado por lugareños para actividades de pesca.